hoy tenía ganas de comer comida nicaragüense entonces hoy voy a cocinarla pero también estoy aquí con mi hermano y nunca la he probado antes y vamos a ver si le gusta entonces vamos a comer gallo pinto, tostones, carne y queso frito si yo sé que estoy usando frijoles enlatados pero perdón lo siento soy gringo lo hago a mi manera ok gracias estoy bromeando, les amo este arroz es del día antes o sea seguí sus sugerencias que me dejaron en los comentarios todos me decían oh zack no lo está diciendo bien entonces ahora lo estoy haciendo bien ah ah qué rico que rico que rico que rica la comida nicaragüense quiero comerla quiero cogerla ok entonces la comida ya está lista estamos aquí con donde está ahí está mi hermano y él va a probar por primera vez comida nicaragüense bueno entonces es mi primera vez probando comida de nicaragua pero se ve rica la presentación es muy buena por lo menos eso verdad voy a probar el gallo pinto primero hay una abeja que quiere robar mi comida la verdad esta sí es muy rica me gusta la cebolla la cebolla que tiene me encantan los frijoles también él puso arroz la verdad me gusta esta yo podría comer esto mucho me gusta gallo pinto prueba el queso bueno el quesito el quesito frito a ver qué rico wow salado si eso es el queso más salado que he probado en toda mi vida wow pero no está mal está súper rica este me gusta el sabor es muy como poderoso aunque no podría comer mucho de esto sólo como un pedazo nada más estoy animado para probar uno de estos mi hermano sac me dijo que se llaman tostones bueno estoy aprendiendo mucho de estoy aprendiendo mucho de nicaragua yo yo soy un paraguayo no conozco mucho de nicaragua pero estoy disfrutando este viaje con ustedes esto sí me encanta amo amo plátano y así en esta forma como fritado ¿qué es lo que es la verdad? oh that dies a lot it slaps it slaps so hard i knew this kid who anytime he said anything he would just be like dude that slaps if I murdered him ¡Suscríbete!